Hombres, mujeres, la guerra de los sexos, la guerra de los sexos. ¿Qué pasó? Y dejaron el pelero. ¿Ah? Y dejaron el pelero. Ya, ya. Mira, mira tú. Rácata, rácata. Mira. Esta noche quiero hacer... ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasó? Dime. Que tú sales con un arquero. ¿Cómo? Que sales con... ¡Ay! ¡Ay! Pero no seas tan agresivo, mono grande. ¡Ay! Espérate. ¿Por qué me dices así? Tú no sabes qué siento ya. ¡Ay! ¡Aca sale con la naranja! ¡Quiero! ¡Quierro! 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 ¡Espérate! ¡Dime! ¡Un momentito! ¡Él dice! ¡Cuidado! ¡Qué dice! ¡Él dice! ¡Él dice! ¡Guaya dime! ¡Él dice! ¡Y que a mí me... ¡Cuidado! ¡Háblame! ¡Ante que te derrita! ¡Háblame! ¡Y que a mí me pica el trasero! ¡Y que a mí me pica el trasero! ¡Qué abusador! ¡Ay!